¿Cómo se preparan mentalmente ustedes para llegar a una competencia que les interese ganar, no? Listo, como nos decía Mateo, es como ese espacio que nosotros nos brindamos de prepararnos con nuestra mente y con nuestro cuerpo, pues aparte de toda la parte dancística, ya la tenemos clara, ya sabemos que hay que practicar, que hay que ensayar, ¿cierto? Entonces empezamos como a crear esta parte más mental y más espiritual, donde nosotros nos conectamos siempre nosotros, donde escuchamos nuestra canción, donde oramos juntos, donde escribimos como nuestros propósitos, lo que queremos hacer, y pues también encontramos que a nosotros nos encanta la competencia, o sea, esto nos hace vibrar de otra manera, pero no por competir con otras personas o porque con ese ego de que quiero ser mejor que otro, le quiero ganar a otro, no, sino que para nosotros la competencia es nosotros dos, lo que nosotros podemos lograr y al nivel que podemos llegar, porque es muchas veces de preparación, son dolores, son sacrificios, son un montón de cosas que nos hacen que nosotros tengamos un nivel increíble, entonces en toda esa preparación buscamos eso, conexión con Dios, escuchar la música. La ley de la atracción, que cuando nosotros nos miramos a los ojos todo el tiempo, todo el tiempo nos miramos y decimos, buenos días campeona, ¿cómo estás? Buenos días campeona. Lo vamos a lograr, si se puede, escribimos como en hojitas, eso es algo también muy personal, pero en nuestro cuarto tenemos como hojitas, escribimos cosas como campeones, como si se puede, lo vamos a lograr porque es algo que tú vas a ver todos los días, entonces como que el cuerpo lo va asimilando, lo va asimilando y te da como esa seguridad y esa fuerza, y siempre buscamos que no tengamos como esa duda, y que estemos muy fuertes mentalmente, como nos decía Mateo, porque nos ha pasado esto en realidad, o sea, ha sido real, y personas muy acercadas a nosotros que antes de salir, tú no vas a ganar, va a ganar el que está detrás de ti, entonces nosotros somos como, listo, somos fuertes, lo vamos a lograr, hemos practicado mucho y no vamos a bailar ni para el jurado, ni para el público, queremos hacerlo para nosotros mismos, y que esa conexión que nosotros podamos tener en el escenario, se pueda reflejar para los jurados, para el público, para todas las personas que nos ven, pero primero buscamos tener esa conexión nosotros, y después esa luz se nos va a ver como reflejada. Son cosas mínimas, o sea, que en realidad son muy pequeñas, porque son hábitos en realidad, pero son los que marcan la diferencia, son los que hacen que eso valga la pena, porque yo todo el tiempo le estoy recordando a mi mente y a mi cuerpo, soy fuerte, soy campeón, tengo fe, soy el mejor, y otras cosas que también he trabajado mucho, porque en el trabajo de nosotros dos, Valde, tiene mucha más memoria que yo. A mí personalmente he desarrollado eso en el transcurso de los años, pero yo soy una persona de que no me quedo en paz hasta que yo no escuche todas las noches antes de dormir, mi coreografía, y que mi mente la ejecute completa, los agarre, las figuras, todo, porque si tú haces el ejercicio, ponen la canción, a la primera ronda no eres capaz, a la segunda no te sale, se te pide un movimiento, una vuelta, un truco, algo no te sale igual. Entonces, es algo que también yo he desarrollado mucho, porque también a la hora de bailar, no sé qué pueda pasar, si me puede ir el hilo, y mi cuerpo tiene memoria, y mi cuerpo me va a salvar recién ese momento. Entonces también llevo mi mente como a ese estado de que también se conecte mucho con la música, y con todo eso. Y ya más que todo, pues como en la parte de bailar, siempre bailamos algo, siempre bailamos por algo, siempre tenemos una historia que queremos bailar, que queremos contar, para que el público pueda sentir eso diferente con nosotros. Nosotros no queremos hacer pasos ni coreografías, queremos bailar historias, queremos bailar procesos. Transmitir un montón. Cada vez que es listo, elegimos como la canción y decimos, listo. En esta fotografía queremos mostrar esto, queremos que el público y las personas, cuando nosotros lo hagamos, puedan sentir esto. ¿Por qué hemos pasado por esto? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos sufrido? ¿Por qué hemos sido felices? Entonces queremos transmitir todo eso, y nos ayuda como a tener ese objetivo, y cuando ensayamos, vamos como por ese mismo objetivo, listo. En este pedazo queremos mostrar todo el dolor, o por momentos difíciles que hemos pasado. Y entonces eso se ve reflejado ahí. Y no, aquí queremos mostrar como esa alegría y esos momentos de felicidad. Digamos, cuando ya tenemos el título en las manos, ahí queremos mostrarlo. Entonces también es como una parte que ingresa a toda esa fórmula de vida psicoespiritual, que también es contar una historia. Porque cuando tú haces lo que disfrutas, y compasión, eso se ve y tú lo sientes. Claro. Si tú das un paso por hacerlo, no se ve. Pero si tú lo vives, lo sientes, lo gozas, se marca la diferencia. Entonces siempre tratamos de ver, cada cosa que hacemos, tenemos que disfrutarla. Si no la disfrutamos, no podemos hacerla porque no hace parte de nosotros. Gracias. Gracias.